Dios dice, si esta me está agradeciendo por un pocillo aguaparela con par, ¿cómo no me va a agradecer si le doy pollo, si le doy carne, si le doy de todo? Pero la mamá que no ora, se levanta y dice, ¡ja! Hacer la misma, una aguaparela y con un pedazo de pan, porque esta pobreza, esta miserableza, es que definitivamente es que la plata que mi marido gana, eso no sirve para nada, debiérame otro trabajo o que haga otra cosa, pero que salgamos de esta racha, es que, qué miserableza. Entonces el niño, resulta que el niño sale y ya habría listo para ir a la escuela, y ya está la mamá listando la aguapanera con el pan. Y como ella no oró, entonces ella le dice al niño, a ver, mijo, venga a ver, desayune muchacho para que se vaya para la escuela que le va a coger la tarde, porque hasta el acento le cambia. Entonces el muchachito, ¡mami! Como son todos los niños, ¡mami! ¡Otra vez aguapanera con pan! Palabras de un niño, no hay queso, no hay un huevito, no hay nada. Entonces la mamá que no ora, dice, perdone la expresión, ¡Tráguese eso! ¿Qué quiere? Que yo me voy a robar, que yo me voy a matar, que me voy a atacar un banco, no, desagradecido. Si quiere, tráguese eso y no, ¡lárguese así! Pero la que ora, ella sale feliz, ella prepara la aguapanelita con el pan, entonces el niño dice, ¡mami! Tiene la misma reacción el niño, ¡otra vez aguapanela con pan! ¡Ay no, mami, qué pobreza! No, mi amor, gracias al Señor por la aguapanelita con el pancito. Hay otros que no tienen aguapanela y pan, ¡apláudalo! ¡Digamos gloria a Dios! ¡Digamos gloria a Dios! ¡Digamos gloria a Dios! Mi amor, vamos a dar gracias a Dios por las aguapanelitas con el pancito. Porque mi vida, no nos vamos a quedar todavía tomando aguapanelita con pancito. Vea, hay uno que va a mandar para el quesito, hay uno que va a mandar para los huevitos, hay uno que va a mandar para las lechecitas, porque mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Esa mamá, esa mamá tiene fe, esa mamá tiene fe. Y sabía usted, mi querida hermana, que Dios honra la fe. Porque es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de las que no se ve. Y cuando su niño se va para la escuela, usted queda en la casa y le dice, Señor, gracias. Hoy no hay carnita, gracias a Dios por ese huesito peladito que hay, voy a hacer una sustancia en tu nombre, Santo. Esto va a quedar muy rico, porque todo lo que hagamos sea de palabra. De hecho, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús. Y cuando usted le agradece a Dios, solo por la aguapanela con el pan, Dios dice, si esta me está agradeciendo por un pocillo aguapanela con pan, ¿Cómo no me va a agradecer si le doy pollo, si le doy carne, si le doy de todo? ¡Apláudalo! Te amo, Dios. ¡Te amo! ¡Te adoro! ¡Aplausos! 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 CC por Antarctica Films Argentina